acá estrenando el zócalo de la memoria de mc ahora vamos a probar vamos a poner smart id arriba smart id se selecciona se coloca mc 1.8 volt a ver si la reconoce, ahi la reconoció bga 169 ok y ahora vamos a poner lectura vamos a ver si la ve vamos a hacer auto acá vamos a poner lectura vamos a hacer a ver ahi ya me puso que si lo vamos a poner en el escritorio y lo vamos a guardar a ver si la empieza a ver empieza a parpadear empieza a correr esto tarda va a tardar es una memoria de casi 4 gb y ahi comenzó la lectura asi que perfecto probando el zócalo esta es una memoria de un philip es un philip 715 g8251 guion m01 b00 esta es de un philip pfg 5102 es el modelo asi que vamos a practicar con esta asi que va bastante rapido ya va por el 47% con el zócalo va rapido copiandolo con los cables tarda mas asi que piola estamos ya en un 58% bastante rapido van recien no se dos minutos dos minutos asi que perfecto ya estamos en un 75% asi que venimos bien 85% sigue caminando perfecto asi que buenisimo y ahi terminó 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 la lectura rapidisimo y tardo no se 127 segundos 127 seg casi nada dos minutos dos minutos sí